Hola a todos, hoy vamos a hablar de los sistemas multi-GPU bajo DirectX 12 y Vulkan. DirectX 12 y Vulkan ofrecen a los desarrolladores las herramientas para realizar un balance de cargas entre distintas GPUs, algo imposible de realizar bajo DirectX 11 OpenGL. Aunque siguen existiendo algunas limitaciones, la comunicación entre gráficas sigue siendo necesaria. En DirectX 11 y OpenGL los juegos envían los buffers geométricos, texturas, materiales y tareas de cómputo a la interfaz global del puerto PCI. Después envía la llamada de dibujado a la gráfica principal. Esto implica que los drivers son los que dividen el trabajo, y los drivers solo pueden dividir el trabajo entre las gráficas que controlan. Por lo tanto, no es posible la compatibilidad entre gráficas diferentes. Aunque es posible crear un programa que actúe como driver principal y haga intermediario para controlar las gráficas diferentes. Aunque hubo intentos como los de la empresa LucidLogix. Aunque esto es muy complicado de hacer funcionar y por eso no se llega a usar. En DirectX 12 y Vulkan, en vez de enviar todo a la interfaz global, las tareas se reparten en diferentes listas. Esto además de permitir que varios núcleos de nuestro procesador creen tareas de forma independiente, nos permite que cada una de las listas apunte a una gráfica. Es decir, los programadores ahora pueden enviar tareas de forma balanceada a las distintas gráficas, creando distintas listas con distrinos diferentes. Permitiendo así poner a trabajar gráficas diferentes. Incluso es posible hacer que una gráfica MD y una gráfica NVIDIA trabajen juntas. Esto también permite a los desarrolladores decir que información se guardará en la memoria de la gráfica, eliminando datos que no son necesarios y ahorrando VRAM. Para realizar esto, hay que usar algoritmos que dividan eficientemente el trabajo entre las distintas gráficas y luego combinen el resultado. El algoritmo AFR es el más usado. Divide las llamadas de dibujado según el frame al que afectan. Es fácil de implementar y el rendimiento escala muy bien cuando tienes gráficas prácticamente idénticas. El problema de este algoritmo es la memoria. De un frame a otro aprende a ser de variación, por lo que ambas gráficas tendrán que tener prácticamente los mismos objetos y texturas cargados en su memoria. Es decir, ambos tienen una copia prácticamente exacta de los mismos datos en su memoria. Si tienes dos gráficas de 4GB, ambas tendrán en su memoria la misma información. Por lo tanto, en la práctica sigues teniendo 4GB de VRAM utilizables y no 8GB, aunque tengas dos gráficas de 4. Existen otros algoritmos. Por ejemplo, podemos dividir las tareas por profundidad. Una gráfica puede encargarse del fondo y la otra de las zonas jugables, por ejemplo. Después ambas imágenes se combinan. Esto permite que una gráfica solo tenga que almacenar en su memoria los datos que necesita para realizar su parte. Por lo que, virtualmente, si tenemos dos gráficas de 4GB, ahora tendríamos 8GB utilizables. Es decir, la memoria sumaría, aunque en realidad no le está sumando la memoria, una gráfica nunca hace de la memoria la otra. Otra ventaja es que el trabajo puede repartirse desigualmente. Es decir, podemos tener una gráfica poco potente encargada del fondo y una más potente encargada de la zona jugable. De hecho, podemos incluso poner a trabajar juntas una gráfica integrada y una dedicada. Por ejemplo, podemos hacer trabajar la gráfica integrada de Win 7 junto a una GTX 970 para aumentar el rendimiento. Esto también puede ser usado en la realidad virtual, para dedicar una gráfica a renderizar el ojo derecho y otra gráfica para renderizar el ojo izquierdo. Aunque como el algoritmo AFR es ineficiente con la memoria, porque ambas gráficas van a tener en su memoria prácticamente los mismos datos. El algoritmo a implementar debe decidirse en función de las características de cada juego y cada motor gráfico. AFR es sencillo y permite un buen escalado de rendimiento entre gráficas similares. Aunque otros algoritmos pueden ser más interesantes, ya que usan mejor la overrun y permiten unir gráficas diferentes. Realmente lo importante de los sistemas multi GPU en DirectX 12 es que ahora son mucho más abiertos. En DirectX 11 la única forma de hacerlos funcionar era poner dos gráficas exactamente iguales y que el driver sea encargada de hacerlas funcionar. En DirectX 12 los programadores pueden crear listas para repartir el trabajo y hacer que funcionen mejor. De hecho, incluso podríamos juntar, por ejemplo, una RX 460 con una GTX 1060 y tener ambas gráficas funcionando a la vez. El problema es que esto no lo hace automáticamente DirectX 12. DirectX 12 solo proporciona las herramientas para hacer esto. Lo tienen que implementar los desarrolladores y de momento solo Aces of the Singularity lo ha implementado. En ese juego podemos juntar gráficas totalmente diferentes, por ejemplo una GTX 1060 y una 1080. Y podemos hacer que funcione bien ese SLEE. Podemos incluso juntar gráficas AMD con gráficas NVIDIA. Podemos hacer lo que queramos, poner cualquier tipo de gráfica y va a funcionar bien. Pero hay que implementarlo y de momento solo ese juego lo ha implementado. Microsoft ha dicho que va a sacar una nueva API para intentar hacer que implementar esto sea más sencillo y más juegos lo usen. Pero de momento solo lo usa un juego. Por lo tanto, si esto se empieza a estandarizar, los temas multi-GPU pueden ser muy interesantes. A mi ahora mismo montarse en un Crossfire o en un SLEE no me parece rentable. Porque no funciona muy bien, en todos los juegos no van. Pero en el futuro si esto se implementa puede ser muy 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 interesante. De hecho si te compras una gráfica nueva, puedes dejar la vieja ahí puesta y tener más FPS gracias a ella. O puedes hacer que en prácticamente todos los juegos, si están bien optimizados, el escalado sea casi del 100%. Aunque ponga las gráficas diferentes. Y también es muy interesante el tema de usar la integrada de nuestro procesador junto a la gráfica dedicada para ganar rendimiento. Por lo tanto espero que esto en el futuro se vaya asentando y todos los juegos lo usen. Pero de momento me temo que el tema está muy parado. Esperemos que con la nueva API que va a sacar Microsoft cambie. Y bueno, como siempre, si os ha quedado alguna duda podéis preguntar en los comentarios. Y hasta el siguiente vídeo.